Esta vez vamos a iniciar con un enlace vía Skype con nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América quien se encuentra en Texas dando cobertura a la catástrofe provocada por el paso del huracán Harvey. ¿Qué tal Celia? Te saludo e inicio pidiéndote una descripción de la situación no sólo actual con la depresión tropical sino en general tras el paso del huracán Harvey y las inundaciones que hemos visto en imágenes desde un punto de vista de primera mano. ¿Cuál es la magnitud de los daños? Bueno, realmente estamos hablando de algo catastrófico. Son inundaciones nunca antes vistas. La caída de agua fue histórica. Durante esos cuatro días vimos una precipitación de 127 centímetros solamente aquí en el área de Houston. Esto equivale a la lluvia que una ciudad puede o que normalmente caería en un año en esta área de los Estados Unidos. Algo que hemos visto es las secuelas de esto. Por lo menos aquí en esta área de Houston las inundaciones han generado problemas en las áreas industriales. Varias de las compañías y plantas químicas se han inundado lo que ha llevado a que hayan explosiones. Eso es algo que la noche de ayer llevó a las autoridades al área de Crosby que es alrededor de unos 30 minutos en esta área de los Estados Unidos. Celia, hay información de que a pesar de que los meteorólogos rebajaron a Harvey de tormenta a depresión tropical el miércoles por la noche, el sistema aún puede descargar mucha lluvia y causar daños que ahora alcanzarían otros estados como Luisiana. Así es, de hecho el día de ayer vimos como Port Arthur, que es una de las ciudades vecinas a Houston en la área del sureste del estado de Texas, estaba básicamente bajo agua. Esto es algo que dijo el alcalde de esa ciudad y estuvieron realizando rescates de emergencia, evacuaron un centro para personas de la tercera edad y el día de hoy ya se ha movido a Luciana donde en este momento el gobernador está declarando estado de emergencia en algunos condados más afectados por esta tormenta que además se está moviendo hacia la parte norte del este de los Estados Unidos, pasando por Missouri, Arkansas y otros de los estados donde también podrían ver lluvias y estragos posibles en términos de que estos vientos podrían generar tornados, lo que en esta época del año es algo muy factible. Celia, ¿tienes más información respecto a las explosiones que mencionaste? ¿Hubo víctimas mortales? No, realmente estas plantas ya estaban evacuadas, es básicamente la inundación generó que no se pudieran manejar los tanques que estaban dentro de estas compañías, algo que aseguran los jefes de los bomberos quienes hablaron con los medios de comunicación es que ellos esperaban simplemente que explotaran y dejarlos que se quemaran, de acuerdo a las autoridades el humo no es tóxico, sin embargo es un irritante debido a que se trata de un peróxido orgánico que se utiliza para producir todo lo que tiene que ver con plásticos. Celia, desde una perspectiva política y luego de que el presidente Donald Trump prometiera miles de millones de dólares en ayuda para la reconstrucción de Texas tras este desastre del huracán, ¿qué tanto podría afectar esta situación otros proyectos de la Casa Blanca como el muro fronterizo con México y su ya complicado financiamiento? Sobre todo porque en algún momento se había propuesto eliminar fondos para desastres y trasladarlos a esta obra. Así es, es algo que tendrá que ser evaluado, el presidente tendrá que mirar qué es lo que quiere hacer su administración y cómo quiere pasar a la historia. En este momento se ha firmado la orden ejecutiva que lo hizo el viernes de esta semana pasada cuando el huracán Harvey tocó tierra con nivel número 4, categoría 4. Esto le permite a FEMA, que es la agencia de emergencia que maneja este tipo de desastres a nivel federal, que se le otorgaran los fondos que normalmente están asignados para este tipo de desastres. Sin embargo, faltará mucho dinero. Recordemos que en Sandy se hablaron de miles de millones de dólares y todavía hay muchas personas que siguen tratando de recuperarse. Acabamos de hablar con la legisladora local Sheila Jackson, quien es una de las congresistas demócratas, asegura que están trabajando con el Congreso para tratar de pasar un paquete de ayuda adicional que podría generar miles de millones de dólares para las víctimas de Harvey. Esto tendrá que ser pasado y aprobado desde el Congreso. Ahora, ¿cómo el presidente va a manejar la situación? Va a ser algo complicado en especial, como mencionabas. El presupuesto no se ha aprobado en el Congreso de los Estados Unidos. Y definitivamente para los legisladores sería mucho más sencillo aprobar un paquete de ayuda para las víctimas de los estadounidenses que para construir el muro. Y ahí es donde realmente el presidente tendrá que ver su capital político. Celia, y ya en el tema relacionado con la inmigración, ¿en qué situación quedan los residentes ilegales afectados? ¿Cuáles dificultades han tenido que afrontar ante el temor de ser deportados en caso de contactar a las autoridades? El alcalde, los directores de FIMA, les han dicho que no tienen que tener miedo, que ellos van a asegurarse de que no se les pidan los documentos y van a tratar de ayudarlos, en especial si tienen hijos que son ciudadanos. Sin embargo, esto es algo que las personas no creen, les da temor. De hecho, hablamos con una pareja mexicana que el día de hoy estaban tratando de entrar a sus casas para verificar si todo estaba bien y hay una medida que se ha impuesto para tratar de evitar que haya personas que entren a robar definitivamente algo que es muy correcto por parte de las autoridades, proteger las viviendas mientras están solas. Pero al pedir una identificación, ellos se mostraron su tarjeta consular mexicana, ellos nos indicaron que la policía se burló y le dijo que eso no era una identificación y que posiblemente los iban a detener porque no podían estar manejando el auto. Ahora, estas personas obviamente estaban tratando de entrar, son víctimas obviamente de esta situación y lo que nos decían es que no es toda la policía, pero hay una que otra persona que en este momento los hace sentir como si no son ellos víctimas, sino son personas que además están siendo perseguidas en medio de esta situación, en donde ellos también lo han perdido todo. Celia, y la ley conocida como SB4 que entraría en vigor este viernes respecto a mostrar documentos para aprobar estatus fue bloqueado en Texas, ¿correcto? Así es, un juez federal después de que se presentara una demanda a la misma, la bloqueó el día de ayer, esto cae justo durante esta semana donde el tema es muy importante en especial para estas personas que ahora también son damnificadas y quienes temerían de que estos oficiales entraran en acción a partir de esta semana. Sin embargo, esta ley ha sido bloqueada para ponerse en acción por parte del gobierno de los Estados Unidos, en este caso de un juez federal que la ha encontrado inconstitucional hasta el momento. Y para concluir, ¿cuál es la percepción del desempeño de los cuerpos de seguridad y rescate y cuál es la percepción de las acciones del presidente luego de su visita a la zona? Bueno, realmente es interesante, de hecho el día de hoy está visitando el vicepresidente y su esposa, tan solo unos días de la visita del presidente y la primera dama al área afectada. Está hoy en Rockford, que es una de las áreas más afectadas y nos parece interesante que esté viniendo hasta acá. La sensación ha sido de que es importante, de hecho vimos cuando él estuvo en Corpus Christi que había un grupo de personas que lo aplaudió, pero no vimos al presidente acercarse a la gente, abrazar a la gente, hablar con la gente, en especial cuando se trata de este tipo de eventos. Y eso es lo que realmente ha tenido muchísimo sentimiento por parte de las víctimas. Son personas, son sus casas, es su vida la que está siendo afectada. Algunos aseguran que si los fondos llegan realmente no les interesa si el presidente visita o no, pero lo que quieren ver es que haya una acción concreta en términos de los fondos. En términos de seguridad y de acción, el gobernador Aved, así como el policía de Houston y la alcaldía, han sido muy activos en tratar de proteger a estas personas, por lo menos han hecho los rescates, estamos hablando de más de 10 mil rescates de personas e inclusive hoy se están rescatando personas cuatro días después de que iniciara esta tormenta. Gracias Celia por acompañarnos en esta entrega informativa de CB24. Vamos a seguir al tanto de tu cobertura. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Amigos, vamos a una pausa comercial y vuelvo con ustedes con la información internacional.